Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nos dice San Pablo, comentando precisamente el valor de la palabra hermosa, profunda del Señor. Y hoy nos regala el Evangelio de San Lucas capítulo 13 de los versículos 22 a 30. En aquel tiempo, Jesús de camino hacia Jerusalén recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él contestará, no sé quiénes sois. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él le replicará, no sé quiénes son, aléjense de mí, malvados. Entonces será llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿No te parece que esta pregunta que le hacen a Jesús es grave, es profunda? Señor, son pocos los que se salvan. Todos los días mueren y mueren tantas personas. Se salvan, se pierden. ¿Qué pasa con todos los que mueren, Señor? Pues bien, el Señor es tan profundo, tan sincero, tan veraz. Él nos dice precisamente cuál es la fórmula, cuál es esa llavecita que nos permite estar en el camino, en el trecho, en el jardín de la salvación. ¿Y cuál es? Ya no lo dijo. Entrar por la puerta estrecha. Es decir, saber aceptar las dificultades, los problemas y saber hacer sacrificios por los demás. Por eso, en esta Semana de las Misiones, yo me atrevería a preguntarte, ¿has hecho algo por las misiones? ¿Has orado por los misioneros? ¿Has orado para que la palabra del Señor se extienda a través de tantos que laboran, van por tantos caminos del mundo dando el Evangelio de Jesús? ¿Y qué haces tú para dar el Evangelio? ¿Qué haces tú para que Jesús sea más conocido y amado? ¿Y ayudas aún monetariamente en la medida en que puedas para que aquellos misioneros y aquellos centros de misión puedan cada día crecer en medios de anunciar el Evangelio? Hay que saber entonces ir por la puerta estrecha, por las exigencias, las dificultades, los recortes de la vida, por estar a veces en incomodidad, en penuria, pero siempre, siempre en el camino recto, siempre en el camino de la verdad. Señor, que nosotros sepamos ir por la puerta estrecha y como dijera aquel buen poeta, ligeros de equipaje para poder avanzar por el mundo sin tantas cosas, sin tantos apegos, a veces secundarios, a veces que no son de la esencia de la vida. Como dijera Job, desnudo vine al mundo, desnudo saldré de él, por lo tanto me desapego de tantas cosas. Las puedo tener, sí, pero sin esos apegos enfermizos y a veces que son casi de psicopatías para que yo pueda avanzar por el mundo. Señor, concédeme estar siempre por la puerta y el camino estrecho de la vida, para avanzar con la felicidad de un libre en el mundo. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.